¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ahí les dejo el video, no olviden suscribirse, darle like, comentar, venir, llamar, invitar. Nos vemos en un próximo video, no olviden que se los quiere, bendiciones a millón. ¡Nos vemos, nos vemos! Y este labial es el que compré en CVS, la marca nueva que está ahí, que es el By Kiss. Creo que es la marca que es de las pestañas, By Kiss. Bendiciones. Tienes dos paletitas que me llegaron de Colourpop. Aquí está la cajita. Aquí está, como pueden ver. Ya la abrí para ganar tiempo. Vamos con los Supernova Eyeshadow. Ok, vamos por este que es From the Bali. Vamos por este que dice que es From the Bali. Vamos a ver qué color es. Recién lo estoy abriendo. ¡Wow! Es un color así, como moradito. ¡Oh my goodness! Súper, súper lindo. Vamos a hacer un swatch. Vamos a hacer el swatch. ¡Wow! ¡Joder, qué color más hermoso! ¡Hermoso! Anda, botémosla. En la caja. ¡Ah, no, no, no! No tengo que botar lo que tengo que hacer. Ok. Ahora vamos por el Lucky Penny. Ahí está. Espero que lo vean. Lucky Penny. ¡Uh! Bello. Bello, 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 bello. Son como tornasolados divinos. ¡Wow! Es este de aquí. Es este de este color hermoso. Estos son una belleza para los ojos. Vamos a hacer un look con estos también. Ahora vamos por el Over Again. El Over Again. Ahí está. Vamos por el... Oh, oh, my God. ¡Oh! Miren este color. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué hermosura! Vamos por este. ¡Oh, my Lord! Miren este color. Miren este color. ¡Qué preciosura! Ahora vamos por el Now or Never. Now or Never. Vamos a ver qué color es este. Pero me está fascinando. ¡Oh! Es este como un color moradito. Pero como un color moradito. ¡Oh, my God! ¡Ay! ¡Qué precioso! ¡Mmm! ¡Qué precioso! Este es del Now or Never. Pero me parece que... No sé. Como que no viene mucho producto en este. Bueno. Vamos a hacer la prueba. Ahora vamos por este otro que es el... Es el... Perlut. Pre... Preluz. 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 Ahí dice. Y es así como un color doradito. Pero con tonos tornasolados. ¡Oh! ¡Oh, my goodness! Una hermosura. Miren este color. Bueno, también esta paletita que dice Take Me Home. Take Me Home. Que viene Issues, Side Tracker, Fresh, French Kiss, Salt, Salt Water, Popular, Popular Demand, And Butter... No, Bitter... Bitter Better. Esos nombrecitos. Pero bueno. Ahí dicen los nombres. De todas las sombras que vienen. Y es esta. Que este... ¿Cuántos viene? Oh, dos, cuatro, seis. Vienen seis sombritos. ¡Oh, qué lindas! Muy lindas. ¡Oh, my God! Bellas. Y ya saben ustedes, la pigmentación de Corp Up es hermosísima. Ahí está. Y la última que es... La última que es... Esta que se llama... I Think I Love You. I Think I Love You. Esta es esta que... Present Powder Shadow... Shadow Palette. Esta viene... Uy, esta viene... Ok. Esta viene un... Tres, seis, nueve, doce colores. Doce colores. Ahí están. Doce colores. Y son estas. Hermosísimas. Homosísimas. A mí Amén. 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 Amén.